Nuevo lunes, nueva semana, nueva resumida hermano y prepárense, ajustense los cinturones porque la semana estuvo muy buena y se viene cada vez mejor Que bueno hermano, porque precisamente podemos así saber de lo que más nos interesa, de lo que más nos importa Exactamente, y bueno ya saben si les gusta el contenido, suscríbanse, comenten, denle like y por supuesto denle like porque eso ayuda a que se compartan los videos Y vamos a iniciar con la primera noticia y de hecho son un par de Resident Evil 4, la primera es acerca del posible DLC precisamente de Resident Evil 4 Remake Y esta información viene por parte del confiable Dust Golem que ha tenido un excelente historial cuando se trata de Resident Evil Y en esta ocasión comenta acerca del posible DLC el cual podría ser una versión mejorada de Separate Waves El cual ha sido confirmado por varias reseñas tempranas que no viene incluida dentro del juego base La verdad no me sorprendería que ese sea el caso tomando en cuenta todo el contenido adicional que fue recibiendo el original durante diferentes tipos de entregas Esta versión de Separate Waves sería más larga y mejor desarrollada para justificar lo que es su lanzamiento como DLC Pero aún así, lo repito, no me sorprende porque esto no viene tanto incluido porque pienso yo que saben que nos dio tiempo, quieren agregarlo extra Pero si lo van a agregar como extra, se ve que va a estar bueno este DLC, si es que es cierto, claro, por supuesto No, y sobre todo por lo que estabas mencionando ahorita justamente que posiblemente lo puedan mejorar y lo puedan expandir Entonces podamos tener una campaña lo suficientemente larga como para precisamente justificar el precio del DLC Ahora, ¿cuánto salga del DLC? Bueno, ¿quién sabe? Porque puede variar, ¿no? Puede variar como en Resident Evil 2 No, Resident Evil 2 que los DLCs creo que no costaron, no recuerdo bien Fueron gratuitos Village que precisamente costaron, entonces dependiendo muchísimo de qué es lo que vaya a decidir Pero no me molestaría, sinceramente no me molestaría, sobre todo si es una expansión realmente grande Es decir, lo valió, seamos sinceros, lo valió Punto, unas, con que sean, con unas, no sé, estoy exagerando, pero punto, seis horas de gameplay Y dices, ok, es buen DLC, seis horas de gameplay Sobre todo a lo mejor, a lo mejor no que otro mercenario por ahí, también no me molestaría ¿Algún personajes nuevos? Ajá, incluidos Sí, estaría bien, estaría bien Y bueno, también la otra noticia precisamente de Resident Evil 4 Y es que por supuesto el juego no ha salido, pero ya están saliendo las reseñas Le entregaron a varios líderes de opinión y otras cuantas empresas de manera anticipada para que pudieran hacer su propia reseña Y de acuerdo con todos, el juego es increíble, se encuentra en 93 en Metacritics Tanto en IGN como en GameSpot le dieron una calificación de 10 ACG y GameRacks comentan que el juego está increíble Y prácticamente todo el mundo está diciendo que el juego es buenísimo La verdad, claramente es bueno para nosotros Porque decimos, ok, lo estamos esperando bastante Es que ojalá sea bueno, y resulta que sí, es muy bueno, eh Pues sí, déjame decirte, si el demo, si más bien todo el juego es muy parecido al demo No me sorprendería que este juego fuera para incluso juego del año ¿Verdad? Sinceramente, la verdad es que hasta el día de hoy Bueno, hasta este momento que hemos jugado nosotros nada más el demo Es increíble en todos los sentidos Lo único que podemos decir es que no podemos esperar para ver exactamente Qué tanta diferencia y qué tantas cosas cambiaron Y qué tanta expansión tiene como tal el gameplay Hasta ahorita se ve increíble Sí, hasta ahorita Hasta ahorita se ve bien, solo falta jugar Sí, y toda la región dice que es bueno, entonces Para este jueves, chamacores Un par de días y listo Y bueno, en la siguiente noticia Y si está interesante, es el nuevo diseño de las enfermeras de Silent Hill 2 Remake Y esta no es precisamente una gran noticia Pero me pareció bastante interesante hablar de ella Porque en el trailer de Silent Hill 2 Remake Podemos observar el nuevo diseño de las enfermeras El cual es bastante similar al original Excepto por un detalle en las piernas De acuerdo con el artista conceptual Las enfermeras enseñaban demasiada piel Entonces, en vez de dejar las piernas completamente desnudas Decidió colocar unas medias de lencería sexy encima de ellas Y la verdad, todos los que hemos visto el nuevo diseño Decimos, sabes qué, toda la razón carnal Porque debemos recordar que las enfermeras son una representación de la frustración sexual de James Por lo tanto, a James le gustan las medias Eso precisamente te iba a comentar Al principio sí sentía así como de En serio, le están censurando Pero ya después, si te pones a pensar, dices ¿Qué es más sensual? Exactamente Unas piernas bonitas en lencería Simplemente ahí encueradas Exactamente En mi opinión personal, creo yo se ven más sexys así Totalmente Y precisamente no le quitan la representación que tienen las enfermeras Como lo acabas de mencionar Es una representación del deseo precisamente de este De James De James Entonces, no está mal No está mal La verdad es que el cambio a mí no me molesta Se ve increíble Y no lo veo como censura, sinceramente Sí Lo veo más bien como algo más de sensualidad Exactamente A ver, hay algo Hay una frase que sí que decía Que a veces la mayor belleza es la que no es vista Ajá Y esto lo representa muy bien porque no necesariamente tienes que Poner a una mujer completamente desnuda O nada más mostrar las piernas Pon unas medias y créanme que se ve mucho más operativo Así es Y bueno, en la siguiente noticia El nuevo juego de Naughty Dog no será The Last of Us 3 Bueno, gracias a Dios Y Neil Druckmann comentó en una entrevista con Kinda Funny Acerca de un potencial entrega de The Last of Us Sabe que hay demanda por él Pero afirmó que el estudio se encuentra ya enfocado en otro proyecto Que estará saliendo después del multijugador de The Last of Us De acuerdo con unos rumores Se sugiere que puede ser, no sé Una franquicia de fantasía o de ciencia ficción Ojalá estos rumores lleguen a ser verdad Porque se vería muy interesante Qué dirección puede tomar Naughty Dog Con un universo, no sé, un poquito más fantástico Porque, seamos sinceros Estos últimos dos son como que de aventura y acción Incluso como que de zombies Y más realista Y más realista Pero, más como entienda Jones Pero, ¿cómo se viviría un universo de fantasía? Ciencia ficción de Naughty Dog Muy interesante, eh Eso te iba a mencionar Sobre todo porque recordemos que precisamente ya Neil Drummond había mencionado Que quería ser un juego similar a Elden Ring Con una especie de historia similar Entonces, posiblemente quiera decir que se va a enfocar más en su gameplay No sé exactamente qué tipo de juego A lo mejor obviamente está ahorita inspirado Sí La verdad es que no tenemos mucha idea Pero, como tú mencionas Si siguen manteniendo esa barra bastante alta en cuanto a narración Va a estar muy interesante precisamente su siguiente entrega Ya sea de fantasía, ya sea de ciencia ficción Ya sea de, que a mí me gustaría Este, horror cósmico Pero Pero ellos, no creo que ellos Claro, no creo que ellos No sabemos, no sabemos Sí, no sabemos No creo que ellos se vayan por allá Pero estaría muy interesante Y la verdad es que qué bueno Sobre todo una Porque espero que ya no vayan a sacar otros de Last of Us Yo tampoco quiero Y espero que el siguiente proyecto les salga bien, sinceramente O sea, después de lo que es el multijugador de Last of Us Fíjate que yo estoy feliz Si sale muy bueno y se juega y está chido Órale, después, ¿sabes qué? Ya como que Dame un respiro de esa franquicia Y bueno, en la siguiente noticia Y está interesante Fortnite es castigado por estafas En la Comisión Federal de Comercio O FTC Por sus siglas en inglés Levantó una multa de 245 millones de dólares Por engañar a los usuarios Para así realizar compras indeseadas Dentro de la tienda de Epic Esto es algo que seguramente Les ha pasado en varios usuarios Donde llegan a comprar de manera accidental Un accesorio dentro de Fortnite Y la verdad, no es coincidencia Muchos de estos métodos Están diseñados para confundir al usuario Y específicamente a los niños Para hacer, no sabes Compras no deseadas Es por eso que ha habido Múltiples reportes de padres Que han gastado Miles de dólares En skins de Fortnite Sin que ellos lo sepan Y ese dinero supuestamente Se va a utilizar para darle reembolso Pero a mí nada más Me da risa Es cierto Esto En un fin de semana Lo recuperan Pero es cierto O sea, ¿alguna vez has jugado Un juego de Fortnite, hermano? Es casi imposible entender El sistema de mercado De compras en esa tienda Es ridículo Déjame decirte Y es lo que te iba a mencionar No sé exactamente Qué tan fácil O qué tan difícil sea Yo lo intenté jugar Intenté ver las skins La verdad es que no supe Cómo comprar ahí Sinceramente A lo mejor Yo soy demasiado Bestia No, yo soy demasiado burro Para esto Pero la verdad es que No entendí cómo comprar Y no supe exactamente Cómo tener skins Sobre todo porque Creo que estaba El evento de Star Wars En ese momento Ah, sí, cierto Entonces dije No va, me se me antoja Pero de ahí en fuera La verdad es que No tengo ni idea Sin embargo Sí es totalmente entendible Que sobre todo Este tipo de juegos Precisamente Traten de hacer Su pequeña trampa Seamos sinceros Todos tratan de hacerlo Entonces Qué bueno que lo están Que ahora sí Que lo están sancionando Y esperemos que A lo mejor Si se repite No sea tan obvio Y que no le estén Robando tanto dinero A los niños Pero Ya de por sí Venden un chingo de skins O sea realmente No necesitan colocar eso ¿Cuánto ganan? Sí, se me hace ridículo Que realmente Quieran así como Te engaño y quiero ganar ahora Trillones de dólares ¿Para qué? Sí, exactamente Y bueno Ahora muchas noticias rápidas Muy interesantes Y la primera Banjo Kazooie gana El mejor dúo de los videojuegos ¿Cómo ves? Nice Sí, y esto viene Por una votación de popularidad Por parte de los premios BAFTA Para premiar ya sabes Al mejor dúo dinámico De los videojuegos Donde Banjo Kazooie Terminó siendo el victorioso La verdad me sorprende Más bien los competidores Porque fue encima de Marcos Ya sabes De Gears of War Copana Master Chief Link y Zelda Sonic y Tails Mario y Luigi Y muchos otros más La verdad Ojalá Esto sea como Una forma de mostrar ¿Sabes qué? Microsoft Aún sigue nuestra memoria Banjo Kazooie Por favor saca un nuevo juego Es lo único que quiero Es lo que te iba a mencionar Yo espero que precisamente Esto nos ayude a tener Un nuevo juego O al menos despertar el interés Totalmente Ahora también no sabemos ¿Verdad? A lo mejor ya lo están haciendo Como con Killer Instinct Y no sabemos De repente nomás así como de Ahí está el juego Y tú dices Ay güey ¿En qué momento no? No me molestaría No me molestaría Pero si no lo estuvieran haciendo Yo espero que Microsoft Voltea los ojos Y diga Aquí hay mina de oro Exactamente Ojalá Y la siguiente noticia No más Hitman O al menos por ahora Y este reportaje Viene por parte de Game Informer Y se trata del estudio de E.O. Los encargados de los juegos de Hitman Y por un momento El estudio dio a conocer Que la serie de Hitman Se encontrará en pausa Debido que se quieren enfocar De lleno A desarrollar El nuevo juego de 007 Como se trata de una historia De origen Quieren hacerle justicia Porque ya sabes hermano Es una gran responsabilidad Para 007 Y rara vez pensamos En una empresa Que le encaje bien Una franquicia No puedo pensar Una mejor desarrolladora Para 007 Pero es lo que te iba a decir Creo que hasta Cierto punto es entendible Que en efecto Estén precisamente Suspendiendo como tal Lo que es Hitman Para traernos al 007 O GoldenEye La verdad es que Estaría increíble Y en efecto Lo que tú mencionas La verdad es que no lo veo En otras manos A la mejor posiblemente Y eso en sus buenos tiempos Ubisoft Con este Con Splinter Cell Pero de ahí en fuera Ahorita en este momento Si la verdad es que no veo A nadie Mejor estudio Y que bueno Porque entonces significa Que posiblemente tengamos Un increíble juego De este A mi hermano Le encantan los Hitman Entonces Me encantan los Hitman Me encantan Todo lo que tenga que ver Con espías me gusta Entonces La verdad es que Este lo voy a poner Un chorro Se ve interesante Bueno También Diablo 4 No llegará a Game Pass O al menos por ahora Y eso viene por parte Del Twitter de Rob Ferguson Donde comentó Que se encontraba feliz Por toda la emoción Que está recibiendo Diablo 4 Y al mismo tiempo También confirmó Que por el momento No hay planes De que el juego Llegue al servicio De Game Pass Eso la verdad No me sorprende En lo absoluto La verdad Yo pienso yo Que le va a tardar Al menos unos 3 o 4 años Porque siento Que va a ganar Mucho dinero Este juego Primero en compras Y en licencias Y ya cuando se esté Disminuyendo eso A lo mejor lo quieran colocar La verdad Dudo mucho Que lo vayan a atraer Demasiado rápido Este juego está muy grueso Yo fíjate que la verdad Es que no estoy muy seguro Exactamente Como es que lo vayan a hacer Porque también recuerda Que ahorita Todavía está En esta batalla legal Si se quiere Si se puede comprar Blizzard O no Entonces Yo creo Y esa es a lo mejor Mi opinión Yo creo que a lo mejor Lo único que están esperando Es que la corte les diga Si ya puedes comprarlo Llégale Entonces para que Microsoft pueda decir Bueno ahí está Para Game Pass Dudo mucho Que salga tan rápido Yo la verdad Este es el detalle Aquí es más bien Cuestión legal Cuánto tiempo va a tardar La cuestión legal Pero creo yo Que si ya tuviera ahorita Por ejemplo Ya fuera dueño Microsoft de Blizzard Yo creo que si lo pondrían Y creo que si lo pondrían No creo Yo no creo Y sabes porque si Porque eso son Ventas para Game Pass Y lo único que le importa A Xbox Son sus ventas para Game Pass Dudo mucho Que realmente vayan a decir Ahí si no estoy de acuerdo Va a ser mucho dinero Primero en compras Y luego el dinero extra En Game Pass Ahí si no lo creo Para algo tan grande Como Diablo Es como Call of Duty Primero cómprenlo Y luego para Game Pass Porque son mercados Muy grandes Y bueno También en las últimas noticias Y este si me interesa Porque es el nuevo trailer De personaje de Tekken Y este es King Es de mis personajes favoritos Al fin llegó Es mexicano Mi puro orgullo latino Que está muy bueno También nuevo gameplay De Legends of First Que son 10 minutos nuevos De los cuales La verdad No estoy muy seguro El horror de Bloober La verdad me gusta Su ambientación Y sus gráficas Pero no tanto Como que el gameplay Entonces nada más queda Como que ver Que pasa con Legends of First Y nada más La última Sifu llega a los 2 millones de copias Que bueno Felicidades Es un increíble juego La verdad es que he estado viendo Precisamente mucha gente Que hizo contenido de Sifu Es muy bueno Y la verdad es que a todos les gustó A todos les encantó Y de hecho hasta ahorita Todavía obviamente Se está haciendo contenido de Sifu Pero es más de Me paso todo el juego Sin recibir daño O hago el Spear O sea son cositas así Pero la verdad es que Que bueno La verdad es que se lo merecen mucho Y esperemos que esto les apoye Para sacar un segundo juego Una segunda entrega O algo Algo más Un proyecto nuevo Sí porque de hecho Apenas va a llegar Para lo que es Xbox Por primera vez Ya llegó a los 2 millones Y ahora con esto Va a aumentar más sus ventas Y bueno saben chamacos Si les gustó el video Suscríbanse Síganos en Twitch En Twitter Y todo lo que tenemos que decir Al final Que no sería para nada Pero tenemos que decirlo Saben chamacos Estamos mandando un besote Un besote Pueden ser muy chamacos Besos a todos Bye